yo creo que le gustaba yo se lo dije a rosa en su momento yo creo que le gustaba y ella es una chica muy maja que va a su rollo, que es ahí donde reside su majez, es que la chica oye con todos es súper simpático pero se ve que eso a tony le molestaba y a ver eso no puede ser tío la gente es como es es como yo le decía a tony yo estoy en tu grupo tío pero yo juego como si fuera yo y yo soy así, yo no voy con radio yo a mi me gusta la supervivencia osea a mi me gusta la experiencia zombie digo yo no voy a cambiar mi manera de jugar porque a ti no te parezca bien, para eso me quedo fuera ¿me entiendes? yo te doy lo que te ofrezco soy una persona que a todo ¿Puedo entrar? claro que puedes rosa a todo te digo que si, a todo tal pero tu no vas a cambiar mi manera de jugar y no puedes imponer tu manera de jugar a nadie me explicas un poco osea no se si me entiendes si, 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 si por cierto voy a meter a a rosa que entre si para mi es una alegría es una alegría porque también se les echa de menos tío bueno, yo no te... ay, yo no te haces la idea el de menos que te echaba cabrón me lo imagino osea se le oye de fondo pero se le oye mal tanto pepino de ordenador que lleva Y encima Tío, es que te lo juro O sea, así escucharte Y por ejemplo Al motero, ¿sabes? Que a mí me cae de puta madre Y de vez en cuando hablamos por privado y es como Porque no tenemos Ninguna excusa para poder hablar Porque claro, yo no me acuerdo de él Y yo he cambiado de look Sí, pero así Hola padre Hola padre, ¿qué pasa? Hola padre, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Súper ilusionado Aquí le estaba contando Que la niña ya me deja Ya me deja un poco de tiempo, ¿sabes? ¿Habes tenido una niña? Una niña de ojos azules, preciosísima Ya os la enseñaré Sí, ya la enseñaré, es que está con la madre por ahí Que tengo que ir ahora a recogerla Que me voy a ver si me compro más piezas de ordenador Que ya me he hecho alguna mejorilla He aprovechado Y me he comprado una gráfica Una torre Un par de cosas Y la verdad es que Menuda diferencia Pero eso lo estaba diciendo Digo, me voy y el ordenador ha quemado Cuando juego, tía ¿Por qué? Pues yo lo sé Porque ha mezclado Es que te explico Ha mezclado ¿Tú te acuerdas que su ordenador antes era un Frankenstein? Sí, que sí Pues ha mezclado cosas nuevas Con cosas de ese ordenador Sí A ver, se va a explotar No, a ver Explotar no le va a explotar nunca Pero lo que sí que le puede pasar Es que se le queme algo de repente Sí, yo cuando juego, por ejemplo Al Sine Road nuevo Cuando le meto caña Huele a quemado Huele a que se ha quemado Huele a que pones A que pones unas chuletitas ahí encima Y dice Mira, se va a poner al punto Y le he puesto cuatro ventiladores de centro Y todo Pero es que es el disipador Yo creo que el disipador que tiene No vale Y me quiero envalentonar En una líquida Pero ya me han recomendado que no Que para alguien que no sabe montarlas Claro O sea Te la puedes liar mucho Literalmente puedes quedarte sin ordenador Así que te cuida con eso Entonces creo que voy a ir allí Al buen aire hoy Cogeré un cool master de esos Grande El que yo tengo Y me va súper bien Acabo de limpiar ordenador He estado limpiando ordenador por dentro Tomi Y está perfecto Pero vamos Que más mierda saca el Entrado El cool master ese Que madre mía Tú Rosa ya tienes confianza Tú ya me puedes llamar Javi No te preocupes Es que se me había olvidado A mí me pasa Yo depende en qué momento le hable Le hablo con su nombre O le hablo como Tomi Javi, Javi, Javi De Valencia Ahí está Yo os entiendo lo que pasa Que ahora mismo Ahora mismo Hace tiempo que no estaba conectado Pero es que la niña no me ha dejado Rosa Me ha salido una niña Quiero verla de verdad ¿La compra el carricoche de los muertos? No Tuve una discusión Tuve una discusión con la mujer Y no me deja ni vestirla del miércoles Eso está feo No, a ver Yo para el gusto soy muy gótico No, no Que está feo que no te dije Digo Bueno, a ver También ten en cuenta La niña Yo sé que En algún momento de su vida La niña se va a pegar a mí Ahora mismo está pegada a la madre Porque la madre Es la que tal Entonces si ahora la quiere llevar De color rosa Que la lleve de color rosa Pero que cuando la niña Empieza a ser un poco grande Y se pega a mí ¿Sabes? Pues claro que me la voy a llevar Le voy a decir Esa camiseta negra Me gusta más que la rosa ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Es lo que te estaba diciendo Que es una niña Que no me ha dejado casi tiempo Ni para conectarme Ni arreglarlo Es mala o bueno Es muy nerviosa Es muy nerviosa Es muy nerviosa Entonces come mucho Sí, sí Eso iba a decir yo Come mucho Tienes que estar muy atento De las horas Tienes que moverla cuando duerme Porque se da la vuelta y tal Y ahora Ahora este mes Ha empezado ya Dormir el tirón Ya se beben bien los biberones Ya hemos dado con la leche Que le gusta La leche en polvo Que hemos cambiado muchas Y bueno Y ahora ya le estaba comentando Pues eso Que ahora voy a intentar Voy a intentar Empezar a conectarme otra vez Lo que pasa que claro Como el ordenador me huele a quemar Me da miedo Sí No, no, no Ya lo va, eh Claro O sea Lo que tendrías que hacer es Lo primero Porque encima Lo bueno que tienen los ordenadores Es que es como Como cuando alguien suda ¿Sabes? Es como Se concentra el olor En un sitio concreto Malo para la niña Yo creo Javi ¿El qué? El olor Esa que me ha ido Imagínate que ha hablado La niña La niña no está aquí Casi nunca No ves que se la lleva la madre Claro Estamos de baja De baja de paternidad Lo que pasa es que yo sigo trabajando Para sacarme un extra Sí No sé Creo que os lo comenté Que lo más seguro Es que a mí me tocará trabajar Porque mis compañeros Cogen vacaciones A la vez que yo cogí la baja Porque yo me cogí los cuatro meses Sí Eso Sí que me lo comentaste Las últimas veces Entonces mi jefe me dijo Mira Tú vienes En las vacaciones De Andrés O de Miguel O de Gaspar Tú vienes Y yo te pago aparte Esas horas Y entonces he estado Prácticamente de baja Pero trabajando también Pero ese trabajo Es lo que me ha hecho Que me pueda comprar dos piezas Porque la niña Pues una carro Ropa Leche Mucho gasto La verdad Sí Todo lo que te tiene que venir Abby Todo lo que te tiene que venir Me han comentado Que ahora va un poco Hacia abajo ¿Vale? Porque yo Mi hermano Aunque es más pequeño Sí que ha tenido A la niña Mi sobrina Ya tiene cinco años Y me ha dicho Que lo que es El desglose de pasta Ya está hecho Porque ya tengo Un carro Una tal tal Y que ahora voy hacia abajo Pero que enseguida Que la ropa La empiece a no estar A que ya quiera Sea más grande Otro carro y tal Que volverá a subir O sea que me veo Un poco económicamente Ahora estable Para comprar alguna pieza Y me voy a Buenaire Esta tarde Que me tendría que estar duchando ya Me voy esta tarde A ver si me compro Un monitor Como el que tú tenías Tía Bueno yo he mirado El MSI optical He mirado uno Que es el MSI optical De 27 27 pulgadas 140 El que yo tengo El que yo tengo El que yo tengo 27 pulgadas Pues está creo que En oferta en 190 Tía Me costó a mí 230 Está en ese precio Está muy bien Está muy bien Y si le escucharon Me escucharon Escúchame Y escúchame Va de loco Desde la vez Que te acuerdas Que se me fundió El monito ¿Te acuerdas? Que tuve que quitarlo Javi Está haciendo memoria Le he dado un hit ¿Tú? Creo que le he dado un hit Le he dado un algo Es que luego se me fundió El monito Se me fundió Literalmente No sé si me voy a encendir Joder Y tenía el monito Un mes Joder En la garantía Porque si no Era como una mierda Hostia pues No te haces a la idea En el Bueno Lo has visto De hecho Estabas en el directo Es verdad En el momento En el que me has reconocido En mi cabeza En mi cabeza He escuchado Dioses Soy ateo He escuchado Dioses Es que El Javi Pero es que no solo eso O sea Claro Yo es que no me acerco a nadie En ningún contexto ¿Sabes? Porque Por lo que ya sabes ¿Sabes? Porque encima No me gusta hacer guarradas Tampoco Y que este hombre Me haya dicho Literalmente Todo No, no Ya tú Con esa información De lo que tú Crees conveniente Tampoco ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí Yo no te dije Yo no te reconocí Como Robert Porque Coño Me parece un poco MG Que coja y te diga Hostia Robert Si te has cambiado el pelo Porque el pelo Era lo que más Te identificaba Esa entrada Que tenía Pero yo que sé Hay muchos chinos Adiós Y se le fue O sea ¿Te imaginas Que le ha petado El ordenador, tío? Ojalá que no Espero que no Pues Ah, bueno Al menos ¿Sabes cuál es mi directo? Pues te dejo Trimeando Que ya le pasa al medir Eh, si Bueno Yo hoy no tenía Planeo ¿Qué? Escúchame ¿Yo? Ayer, bueno Ayer hubo Bueno, ayer hubo Trifulca, la verdad Ayer fue Luego tú sabes Me da igual decirlo en directo En verdad Ayer fue el click De decir Me voy a pensar Si irme o no Sí Ya te enseñaré Pero Encima con lo que han puesto Pállate 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 ¿Tú sabes lo que es Calvo RP? Sí ¡Hombre, mi padre! Buenos días Buenos días Sigue siendo chatarra Vale Sigue siendo chatarra Me acabo de pegar un plasazo el ordenador Vale ¿Qué pasa? No se ha recompuesto Aún no me saca ni la ventana Se ha puesto nervioso el ordenador No pasa nada A veces pasa Estoy intentando Hacerme con un Ryzen 5 5600G Está un poco complicado ¿El G? Sí ¿El G? Te digo cuál tengo yo Eh Va muy bien, eh Muy bien, muy bien Puedes pillarte O sea, si te puedes pillar el X Te recomiendo más el X Porque el G es el que tiene gráfica integrada Es que yo lo quiero con gráfica integrada Para no depender de la gráfica Por si se estropea Ah Bueno, también Yo tengo el G, ¿sabes? Y funciona que da gusto Yo tengo el Ryzen 3 El 2200G De hecho, cuando tú me conociste Cuando tú me conociste Yo La gráfica que estaba utilizando Era el procesador solo Ese procesador concretamente Tengo el Ryzen 5 5600G Claro Porque ese es un procesador Que te saca los juegos a 1080 abajo El GTA yo lo tenía en alto Vale Porque creo que puede ir a 3,20 GHz O algo así 4 Ah, 4, claro Por eso te aguanta Pero lo quemas mucho, eh Eh Sí, sí El oro se pica Sí Por eso mismo En vez de tenerlo en alto Siempre lo dejaba en medio Sí, sí O sea Por eso En vez de en alto Yo podía tenerlo en alto Y me pasé la campaña en alto Esta mujer es que tenía Un señor pepino A mí me enseñó una vez El ordenador Y te De hecho De hecho Ahora tengo Ahora tengo Una gráfica decente El procesador sigue siendo el mismo Pero la gráfica Está potente Yo ya te digo Tengo que mirar El procesador Placa Y sobre todo La memoria Porque sigo con un disco duro Eso Javi, pero Sí No puede ser Hay muchos juegos De Direct 12 No puedo actualizar la gráfica Direct 12 Sin el M2 Javi, si te puedes Si te puedes tardar de comprar El simbolito Cómprate de verdad Sí, sí Le estoy dando vueltas Le estoy dando más vueltas De lo que te puedas imaginar No, no No le das vueltas No le das vueltas Es una buena inversión Y te dura Me refiero Le doy vueltas Porque estoy esperando Al Black Friday del Gale Estoy cogiendo el día Sin IVA de Bonaire ¿Sabes lo que te quiero decir? Estoy ahí Dándole mucha vuelta Por el tema del precio A ver si lo puedo sacar En 180 100 y algo Gente Pero ahora mismo está En 180, Javi ¿O no? ¿Cómo? Que si ahora mismo está En 180 Ahora mismo Voy a ir a Bonaire A ver si está más barato De 180 180 lo tienen En Amazon Gente ¿Qué pasa? Que me voy a meter A Septimel Que esto se ha convertido En una convención De viejos amigos Ah, muy bien Bien ¿Por qué no? Y bueno ¿Y tú qué? ¿Cómo estás? Eh, ¿quién? Sí, claro ¿Tú? ¿Yo? Bueno, podría ir mejor La verdad La vida es una cosa La vida es una tómbola Tómbola Yo recuerdo que estabas Bastante bien Y emocionado Yo te juro Javi Que yo con ustedes Estaba muy bien Estaba muy bien Pero luego Han pasado cositas Ya los personas Y pues Bueno, podría ir mejor ¿Me entiendes? Pero una alegría Ya hablaremos Ya hablaremos Mil alegría fue Que juraría Que estabas jugando Incluso menos Que estabas conociendo A alguien O algo así ¿No? Era Sí, conociendo Y conocía más gente Más gente Y sí Pero que algún día Hablaremos tú y yo En privado Sí, claro Yo encantado El día El saber de vosotros Yo, por ejemplo De mi primo Ya no sé nada Yo sí lo vi Yo sí lo he visto Yo sí lo he visto Sí También sé que ha tenido Una mala época Y me alegraría mucho verlo Pero tampoco Quiero agobiar Porque como aún No voy a estar estable Porque ahora tengo Que volver al trabajo Y el día 12 Vuelvo al trabajo Ya de normal Y tal Pepe Yo ya mismo termino Ah, ¿terminas? ¿Ya coges vacaciones? No, no Yo ya mismo termino Lo que estoy haciendo Y ya Ah, pero tú estabas estudiando ¿No? Sí, yo ahora mismo estoy estudiando Termino Y ya en septiembre Y ya Pero tú salías De los estudios Con prácticas No, no Sin prácticas No, no Al final no voy a hacer eso Estoy haciendo El bachillo Que te dije Y este de septiembre Ya oposito Si Dios quiere Hostia tía Pues Pues Mucha suerte De verdad Ya te dije Que era un trabajo peligroso Pero tú tienes Conocimiento suficiente O sea Yo sé que Es una tucha inteligente Y sé que Lo podrías hacer muy bien Y mira Es una alegría Gente buena Trabajando Te lo juro Que tengo un amigo He tenido Estos meses Tengo un amigo Que es como un hermano Una conversación con él Que él es muy bueno Conduciendo Él es una persona Muy buena Conduciendo Se conoce las calles De puta madre Ha sido barrendero Muchos años Lo conoce todo Y mi consejo Fue que se metiera A conductor de ambulancias Porque salva vidas Él sí puede salvar vidas Porque se conoce Valencia entero Sabe conducir Sabe manejarse muy bien Y cuando tú Conduces una ambulancia Tú sabes que la diferencia Pueden ser 10 minutos Entre la vida y la muerte Pueden ser 10 minutos Y yo sé que mi amigo En eso Le está dando caña Y todo De verdad que Es algo que te hace sentir Bien Gente buena Trabajando En lo que hay que trabajar Policía Pero que seas bueno O sea Que seas buena gente Que no seas policía Para amargar a nadie Un médico Que de verdad Quiera ser médico Porque quiere salvar vidas Porque es un sueldo De 3.000 euros Cómodo del estado ¿Me entiendes tía? Sabio ver Eso te tiene que hacer Yo ahora mismo Estoy encantado Con mi trabajo Hago lo que me gusta Tía hago control de calidad Y estoy deseando devolver A mí me gusta Ver que mis clientes Están a gusto Que mis clientes Funcionen en mí Que saben que El material que mando Lo mando de primera calidad Oye Es que tiene que ser así La alegría Javi La alegría Sí, sí, sí Lo único que es Un poco así En la casa En mi vida privada Que paso muy poquito tiempo Con mi mujer Por el tema de que Como está de paternidad Está mucho tiempo Con el casa de su madre Ahora mismo Por la niña También le ayuda un montón ¿Sabes? Porque los primeros meses No podíamos O sea Nos hacíamos bloqueados Por ejemplo Ahora El perro y el gato Ya no lo tengo aquí Están en casa de mi suegra Que tiene una terraza gigante Que tiene ahí comedero Porque ella también Tiene animales Y quitando eso Que estoy ahora un poco Más tranquilo en casa Y tal No me ha pasado nada De lo común Luego viene la mujer Se echa a dormir Con la niña ya cansada Hace la fiesta No, no Por la noche Mi mujer ahora se ha ido A la casa de mi suegra Sí Y luego Ahora me ducharé Me cambiaré Cogeremos el Cogeremos El coche Iremos al buen aire Vendremos Se acostará Con la niña Y ya pues ya tengo Un poco de libertad Para Para jugar Y para hacer cosillas Tía Es que no tenía Ni un segundo Es que Os lo digo de verdad Los dos Lo del bebé Es maravilloso Pero el primer mes Y el segundo Muy cuesta arriba Es maravilloso La ves sonreír Es una caña Tío Pero Pero Son muchas horas Que no vas a dormir No vas a comer bien Porque te Te mueve mucho el horario ¿Sabes? No sé Cómo es quizás Te mueve mucho el horario Y hay días Que he estado durmiendo Por el día ¿Me entiendes Lo que te quiero decir? Y no te enteras Que tienes que estar con ella Pero ahora ya duerme Y ya tal Y guau tío La tranquilidad Y una A la gente tenía Buena 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 No lo había visto Ni entra Es que no quiero No me gusta Es que te estaba Escuchando atentamente Me alegro Me alegro de oírte Pero Javi Una cosa te digo Ya te dejamos Ducarte Cuando eso Hablamos Que tenemos que hablar Una cosilla Y quiero preguntarte Cómo te lo hizo Que me enseñar la niña Y ya te contaré Una cosilla Yo te enseñaré tranquilamente Y ya la verdad Es guapísima Ha sacado los ojos De su madre Es preciosa Un pelo rizado Tía Ya la verdad Ya la verdad Como yo Sí Es que yo soy de pelo rizalete Yo cuando me dejé un pelo largo Es lo que hay Y es un bombón Es un bombón De verdad Que tengo muchas ganas Muy guapa ahora ha salido Por grados y precioso Ha salido más guapa Más guapa de lo que creíamos La verdad Y estamos súper contentos Pero ya la enseñaré Y eso Y la veréis Y pues un bombón ¿Qué os voy a decir? Pues es mi hija Estoy enamorado de ella No la juntas con gente mala Uy, eso ya lo hará ella sola Eso lo hacen solo Y que no juega el rolpi todavía Que le pase como a mí Le queda mucho Ya lo primero que hice Pues enseñársela a mi maestro A mi maestro de artes marciales Me la llevé allí con el carro Y me la he lanzado de maestro Mira, mira mi niña No sé qué Y ya lo está diciendo Se mueve mucho ¿Cuándo me la traéis? ¿Cuándo la apuntamos? ¿Con tres años? O de un poco antes No sé qué Y lo bueno Digo, este le quiere meter Ya jugará a ella Y ya tal Pero primero Primero que haga sus artes marciales Y lo que nosotros queremos Para su futuro O lo demás Como tú hacías Javi, como tú decías Primero los estudios Que estudie todo Que se lo saque todo Que estudie Y luego ya que haga lo que quiera La filosofía del estudio Es como la que tenía Melendi Si tú puedes fumar los porros Que quieras Pero que cuando te llamen fumaporros Puedas decir Soy un fumaporros de carrera Porque el Melendi Tiene una carrera de periodismo No sé si lo sabíais No Pues el Melendi De hecho Él coincidió en la universidad Con Fernando Alonso Por eso son amigos Y es lo que Es la filosofía Que a mí se me quedó Se puede ser un fumaporros Se puede vivir Puedes hacerlo Pero con tu carrera ¿Me entiendes? La ignorancia No va de la mano Del vividor Tú puedes ser una persona Que dice Mira, quiero vivir del aire Y a mí me parece muy bien Hay que ser hippies Pero, pero Una cosa es que tú seas Un hippie tirado Que un hippie con una carrera ¿Me entiendes Lo que te quiero decir? Sí Las cosas son como son Hoy en día Los estudios ya habéis visto El nivel que está cogiendo El encontrar trabajo En contact trabajo Ya habéis lo que es No puedes ir sin preparar a la vida Hoy en día está muy mal Yo porque he tenido muchísima suerte Tía Yo ahora mismo estoy cobrando Una pasta por cuatro horas al día ¿Me entiendes? Pero Lo mío es suerte Sí Lo mío ha sido mucho, mucho, mucho Muchísima suerte Si no te pasa eso Trabajos de 800 euros A diez horas Los tienes a patas aquí A ver Uy, me llaman Esa es la mujer ya Es el camello Qué alegría, tío Qué sabio que todo Buah, buah Yo cuando de repente Se me ha acercado Porque yo lo he reconocido Claro Y en plan Buah, qué pena No poderla Y de repente Se ha tirado al suel ¿Qué? Dime Pero se me ha acabado el tiempo No te preocupes Venga, Javi Venga, tío Esta noche hablamos ¿Vale, chico? Sí Venga, man Suerte Hasta la noche Hasta la noche Y cuando Es mi madre Y cuando Me ha visto Se ha tirado al suelo Lo primero que he dicho Es me ha reconocido Me ha reconocido Me he puesto de feliz Me he puesto de feliz Claro Escúchame Es que yo Llevando Siete meses Fuera Del servidor A mí no me No me reconocía Ni Peter ¿Sabes? Pero claro Él sí que se quedó Viendo en mis directos Incluso después Del roleplay Y tal ¿Sabes? Solo que Luego Tuvimos la conversación Que me dijo Pues voy a estar Unos meses Indispuesto Y dije Ningún problema Y cuando de repente He visto Que se tira al suelo Y viene caminando Y me dice ¿Tú por casualidad No te llamarás Robert? Y yo en plan ¡Sí! Yo sí soy Es que cuando Lo escuchaba En el día Digo yo ¡Hostia! En plan Si soy Dame un abrazo Una pena Que no está La bola de villas Pero bueno Yo Me ha puesto de feliz Tío Claro Sí No Que iba a decir Que también me ha venido De puta madre Porque llevo unos días De bajona Con el role Solo que tengo Un montón de proyectos De role Que se van a venir Y me conozco Me conozco Y sé que si dejo el role Ahora No voy a hacer ninguno Porque soy así O sea Ya me pasó En ese momento De que Hace siete meses Que dejé el role Y no volví a role ¿Sabes? Y a la mínima Que intentaba volver Era como Que pereza ¿Sabes lo que pasa? Que es muy timing Tío Porque allá Por ejemplo Estuve Volando con el chaval Diciendo De que Estaba mucho de menos A mis chicos de granja Y Toma Viene Tommy Por nada Ya Ya Total ¿Eh? ¿Sabes la cosa? O sea O sea O sea Es que ha dado la casualidad Es que Es que ha sido todo maravilloso Tío Me ha ido todo redondo En esta conversación Que he tenido con Tommy Y hice Y yo hice Yo feliz como una perdida Te lo juro O sea Porque Porque claro Este hombre Yo lo primero que he pensado es Este es mi Álvaro Solo que cayéndome bien Este es mi Álvaro Porque Porque no tiene PKT No man Pero No sé Yo sabiendo como es él A lo mejor me dice tal Es que no sé Como en rol Lo voy a llevar Lo que me diga Que eres tú Porque me lo va a decir Si lo veo Pero es que no sé Yo no me estoy adaptando A ese video Porque me está costando un huevo Elian no quiere decir nada Tiene Tiene ahí la preocupación De meterme bien en problemas Sí Pero estamos todos así Todos 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 Porque elian y yo Siempre hemos estado Hablando con estos dos personajes Siempre Y siempre he tenido ese carácter De proteger a mi personaje Porque siempre me he librado De todo el intento de PK Y acaba él Haciéndole PK a esa gente No sé cómo lo hace Y no quiere hacerlo otra vez Porque le da mal sabor Vamos a hacerlo así Pero en este caso En este caso Es más bien un Vale A ver cómo hago esto Sin que me acusen de nada Me contó un poco por encima Cada cosa Diciendo a ver Ya te lo vas a imaginar Pero no me dijo Como tal Que pasó Pero Ya dije Pasamos Página Y ya está Sabes Ya no está El tipejo este Ya no viene Porque están ocupados En mi coche A mí literalmente O sea Que lo perde todo Que estas cosas Es por lo que lo grabo Por cierto Rosa Me ha contado Me ha contado toda mi vida La cual no recordaba Pero me la ha contado Sin el saber que tenía PKT ¿Sabes? Pues Eso a ver A lo mejor Pero a ver Lo que pasa es que Eso es muy relativo Luego Porque a lo mejor Me la ha contado Te puedes De un tío que Marihuanero Te lo puedes creer O no Te lo puedes creer Si tú lo quieres creer Claro No Robert la ha pillado Con Con Pinzas todo ¿Sabes? Pero claro Me ha hablado de gente Que yo ya he visto aquí Pero Un consejo que te doy Robert O sea A Robert A Robert Esa Que le vas a dar El consejo Luego Yo te digo una cosa Yo Porque el server Sí ¿Vale? Yo te Yo Por esta persona Yo Vamos Ignoraría lo que ha dicho Porque Sería Meter más caña Más caña Más caña Hasta que cojan Y te pongas en tío Lo que sea Tío Yo que sé Hermano Te pase con el Que puta mierda ¿Entiendes? Sí Porque eso es liar 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 Yo por eso Yo perfectamente Puedo decir No es que ha sido Robert Quien he visto Pero es que no No voy a hacer metagaming ¿Me entiendes? De paso Pero perfectamente Se ve que es Robert Sí Claro Ahí está Yo por eso Cuando hablo Me dice A ver Pero si es que Tienes la misma cara ¿Qué coño? Coge las cositas Con pinzas Y que empiezas a investigar Sobre eso Sobre lo que te ha dicho Tommy Yo no veo una tontería A ti No Claro Yo soy el primero Que no quiere tener Nada que ver con esta gente O sea Si hice Me pasa como con los azules Que me pagan Literalmente Para sacar información Pues desde la lejanía Saco cuatro mierdas Porque son cuatro fotos Que he sacado Y con esas cuatro fotos Ya está Porque no me he parado A hacer como he hecho Con todos Porque con los amarillos Me he puesto a escuchar conversaciones Con los del lago He dicho Paso Paso Porque Y ha hecho muy bien Ha hecho muy bien Él es muy Sabio Ha hecho muy bien Tío Ha hecho muy bien Porque Las cosas están como están Y ya Claro Hace más semanas Elian se metió Estaba yo con él Me pasa al lado Uno del lago ¿Sabes? Estaba la ganita de hablar Pero no Claro Ahí está la cosa Tío Yo Pero yo sobre todo No es por liarla Es por respetar ¿Sabes? Porque yo sé que Porque yo sé perfectamente Que esta gente Por cosas equivocadas Pero que me da igual No No les caigo en gracia Por lo que pasó ¿Sabes? Y entonces yo Por respeto a ellos Yo me estoy callando Y cada vez que me dicen De investigar a X O investigar a Y Hago Pues no dejo de hacer mi rol Porque Eso Eso sería básicamente No hacer mi personaje Y eso sí que sería sancionable ¿Sabes? Pero No Con ellos concretamente No me lo tomo tan en serio Como lo hago con el resto Porque Joder Quiero decir Con Con los naranjas Por poner un ejemplo Con los naranjas Yo me metío Pero hasta el pecho ¿Sabes? O sea A tal punto de que Pues he hecho Coño Lo que se dedica Robert Si me tengo que ir A su comuna Y hacer ver Como que me voy a unir A su comuna Hago ver Como que me voy a unir A ellos ¿Sabes? Pero Pero como Pero con ese tema Tienes que ser un poco más delicado Y más con esa gente Claro Con nosotros Con nosotros Sí, sí, sí Claro Por eso digo Y como Como sé que las cosas Están jodidamente delicadas Pues por eso Por ejemplo Contigo Que ya he tenido roles Y han sido súper orgánicos En verdad Porque simplemente Ha sido